El descubrimiento. Los descubrimos, por fin los descubrimos. La tarde del 30 de agosto de 1498, el sol cae inclemente sobre las payas de Paria. Los indios Mapire, tortuoso, y Huacuco, sentado, balanceándose en sendos chinchorros de mariche, trasejan un zumo de frutas fermentadas que tiene borracha la mitad de la tribu. Mapire, tortuoso, chasqueando la lengua. ¡Ah, sabroso, retebueno que está el tocoral! Écheme otro poquito en la totuma, compadre. Huacuco, sentado, ya con la voz de ebrio. Sirva usted, mismo, cuñado, que ya todo me está dando vuelta. Mapire, tortuoso, caraj con usted, cuñado, que no sabe ni bebé. Mapire, tortuoso, y en toda vida bailan los muy condenados. Y bonita que está la tarde. Mapire, tortuoso, y la mar parece como si fuera a alborotarse. Ya se cayeron dos más borrachos. Mire que está guarapita fuerte, pero lo que es a mí no me entra ni coquito. Déjeme echarme otro lepe. Por el sur y sobre el mar avanzan tres carabelas. Son las naves de don Cristóbal Colón, almirante de la mar Océano. Luego de transponer la boca de dragos, se mueven hacia tierra firme, prestas a toparse con la costa nororiental de Venezuela. A don Cristóbal, según sospecha la marinería, le va patinando el coco. Padece de un delirio místico. Cree haber llegado al paraíso terrenal, a una isla de tres picos, la bautiza Trinidad. Oteando hacia Venezuela, exclama, Esta es la tierra de gracia. Y refiriéndose a las dos corrientes impetuosas que hay entre Venezuela y Trinidad, grita este entorio, Y este es el Éufrates, y aquel el Tigris. Un marinero. Jolín es don Cristóbal, que ya está para tomar el éboro. Colón. Poné proa, buen hombre, hacia aquella encenada poblada de bohíos. Las carabelas surcan las aguas en dirección al pueblo de Mapide Tortuoso, quien, con ojos ebrios, miran sin ver hacia el espumante mar por donde avanzan las naos de Colón. Una expresión de asombro se planta en su rostro. Mapide Tortuoso se incorpora de la hamaca y se frota los ojos, sorprendido por los barcos con sus velámenes blancos alrededor de los tres palos. Mapide Tortuoso. Válgame la cucaracha sagrada. ¿Qué guarandinga es aquella? Despiértese, cuñado. Míreme aquello que viene por la mar. Huacuco sentado. ¿Qué es lo que pasa? Mapide Tortuoso. Mire, cuñado, para allá. Tres nubes llenas de palos. Huacuco sentado. Carrizo. ¿Qué es aquello? Demos la alarma. Indios. Epa, oigan, miren para allá. Contra nosotros vienen tres nubes cargadas de palos. Los indios se tranquilizaron al percatarse de que no eran más que grandes canoas con velas. Desembarcaron los españoles. Los indios obsequiosos les brindaron pescado y aguardiente. La codicia de los peninsulares, sin embargo, se despertó ante los collares y pulseras de oro. Un español le dice a Huacuco sentado, ofreciéndole un espejito. Oye, guapo, te cambio esto por aquello. Huacuco sentado contesta. Véngase pa' acá. Aquí tiene su coroto. Deme el mío. Mira que son mensos estos indios. ¿Y qué cambiar ese collar de mil ducados cuando menos por esa chuchería? Huacuco sentado. Mire, compadre, lo que me dio el gafo ese por el collar de la piedra amarilla. Mapiri tortuoso. Ríndose a carcajadas. Es que el camino del pistolo huele a melón. Déjame a mí también coger mi parte. Ah, carechivo. Te cambio esta piedrita por esa lancita dura. Claro que sí, hijo, aquí tiene. Y si tiene más, te la cambio por esto que llaman cuchillo. La codicia ante la posibilidad de engaño se desbocó no solo por parte de los descubridores, sino de los indios. A mí primero. Toma, indio, este abanico. Te doy lágrimas del mar. Qué tontos son. No, no abuse, cuñado. No ven que son gafos de nacimiento. Hasta tarde, departieron españoles e indígenas. Al anochecer, el piache de la tribu hizo tres nudos grandes y uno chico. Que en su lenguaje de cronista quería decir, hoy llegaron al pueblo tres canoas grandes. Nada más de particular. Y así Venezuela descubrió a los europeos. Suscríbete. Lectura en voz alta. Lectura en voz alta. Te doy.